Hace unas horas la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la electa jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer a los hombres y mujeres, o a las mujeres y hombres que la acompañarán en su viaje los próximos seis años como jefa de gobierno de la ciudad. Vamos a platicar con Adalberto Ortiz, él es el presidente de la Coparmex Ciudad de México. ¿Cómo estás, Adalberto? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, Darío, Rogelio. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, igualmente. ¿Y qué opinión te merece, así a bote pronto, este gabinete legal que fue presentado hoy por la mañana, o más bien al filo del mediodía por Clara Brugada? Mire, Darío, nosotros vemos con muy buen ánimo los nombramientos que anunció hoy Clara Brugada. Vemos en el objetivo, pues que para empezar, que el gabinete sea con paridad de género es una muy buena señal. Que tengan la combinación de experiencia profesional en sus áreas con servicio público también es algo que da esperanza. Y en la relación de la construcción de agenda que hemos estado llevando junto con el nuevo gobierno de la Ciudad de México, pues lo vemos con muchos ánimos de construir puntos concretos en conjunto en beneficio de las y los empresarios de la ciudad y de todos sus habitantes. Por ejemplo, te puedo comentar que hay muy buenos avances en los trabajos de la agenda para lograr la ventanilla única para los empresarios de la Ciudad de México. Aprovechar las oportunidades que ofrece a la ciudad de New Showings, la promoción de políticas que fomenten la inversión y la generación de empleo, de empleo digno, sobre todo. Y mantener los niveles de seguridad ciudadana en índices óptimos. Pero bueno, esta construcción de agenda que la hemos estado construyendo desde antes de la entrada del nuevo gobierno augura un futuro que yo veo muy próspero e inclusivo para todos los empresarios y todos los habitantes de la ciudad. Adalberto, ¿y cómo calificas, cómo vislumbras la gestión de nuevas secretarías como la Secretaría del Agua, como la Secretaría de la Vivienda? Dos temas que requieren muchísima inversión en la capital. Qué pregunta interesante. Yo creo que este ánimo es muy de la mano de lo que vive en la ciudad desde hace mucho tiempo. una política pública con visión a largo plazo en materia del agua y con acciones concretas en el corto plazo. No tenemos que dejar de tener en mente que para el mantenimiento de nuestra estructura hídrica, para que sea algo viable en el corto y mediano plazo, se necesitan alrededor de entre 60 y 100 mil millones de pesos, lo cual representa casi un 40% del presupuesto total de la Ciudad de México, de la Ciudad de México. Entonces, y para hacer la renovación del sector hídrico, creo que necesitamos para tener una probabilidad constante y suficiente de agua, estamos hablando de casi 200 mil millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que se requiere prácticamente el presupuesto de todo el año de la ciudad para solamente atender ese punto. Yo creo que con la creación de esta secretaría y con la coordinación con la iniciativa privada, sí se puede hacer algo más concreto en esta administración. ¿Qué opinión te merecen los nombramientos de Manola Zabalsa como nueva secretaria de Desarrollo Económico y de Inés González como titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo? En particular con la Secretaría de Desarrollo Económico como con Manola le damos una gran bienvenida y sobre todo el reconocimiento de su trayectoria. Es un economista graduado en el Instituto de Estudios Políticos de París con matriz de Economía. Recibió el premio de prácticas excepcionales en 2023 del Consejo de Gobierno Empresarial y tiene una trayectoria muy de la mano del actual secretario, bueno, del próximo secretario de Economía, Marcelo Brás, en el que ha hecho una gran colaboración con la iniciativa privada y con Coparmex en especial. Entonces, esto a nosotros nos da una muy buena perspectiva de la colaboración que se puede tener entre esta secretaría y la iniciativa privada y en específico Coparmex. Claro. Y en este ámbito de colaboración, la parte de vivienda, Alberto, ¿qué expectativas te merece? Ha sido un tema que por años se ha intentado en la Ciudad de México el de construir vivienda asequible, pero se ha complicado demasiado. Justo complementando tu anterior pregunta, Secretaría del Agua y Secretaría de Vivienda, bueno, se crean muy en congruencia con la visión de inclusión social y de equidad de este nuevo gobierno, lo cual nosotros aplaudimos y apoyamos porque nosotros como Coparmex y como empresarios de la ciudad también queremos una ciudad donde todos y todas tengamos un lugar para ser prósperos y felices. Entonces, esta que son de esta Secretaría de la Vivienda pues tienen mucha chamba que hacer y lo vemos con muy buenos ojos. ¿Cuándo va a empezar la ronda, la pasarela de los nuevos funcionarios o integrantes de este gabinete con la Coparmex de la Ciudad de México? Mira, más que pasarela, se ha estado haciendo un trabajo con varios de ellos desde antes. Te puedo decir abiertamente que hay una relación de profundo respeto, de empatía, de conocimiento personal y de trabajar en común con esta gente que te acabo de mencionar. Yo creo que las próximas reuniones ya oficiales pues serán en las próximas semanas. Te adelanto que estamos preparando también una serie de encuentros con todos los alcaldes de la ciudad justo para lograr también nuestro objetivo principal de nuestra gestión en Coparmex al día de hoy que es la desregulación o simplificación de trámites. Es, en concreto, la ventanilla única tanto para el gobierno de la Ciudad de México como para los gobiernos de cada alcaldía. Estamos en una situación, Darío, que tú la debes de conocer perfectamente, que para mí un nuevo negocio cuesta un trabajo que nosotros creemos que es excesivo. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, en México, según el estudio, la Universidad de Arriba de Negocio en México realizado por Ecos Innovación, en el 2022 se señaló que el tiempo promedio para abrir un negocio es de 29 días. Sin embargo, la Ciudad de México, junto con otros municipios y estados, somos de los lugares donde más cuesta trabajo abrir negocios. El Estado de México son 47 días, Solidaridad son 42, Alcaldía Cuauhtémoc son 39, Fuella 36. Y si le pregunto a los empresarios, los trámites municipales son de los más engorrosos y de los que menos entendemos los empresarios. Entonces, hay que simplificarlo y ayudarle a los empresarios a que puedan abrir sus negocios en tiempo, gastando menos recursos. Un dato revelador, de acuerdo con el estudio que mencioné, las pines mexicanas realizan en promedio unos 40 trámites al año a los que, además de tiempo, destinan recursos. Cerca de 239 mil millones de pesos se gastan estas unidades de negocio al año para cumplir con sus obligaciones burocráticas. Esto equivale a 1% del PIB. Pues ahí está. La bandera en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías es lograr una ventanilla única para los empresarios. Pues ahí está la oportunidad, me da la ventana de oportunidad. Te queremos agradecer estos minutos a Alberto Ortiz, presidente de la Coparmex, Ciudad de México. Muchas gracias, Darío. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.